muy buenas y como estamos aquí en la descripción y sin ganar estamos aquí en el 5 online vale estamos en un truco del 5 online vale aquí hasta un truco para conseguir dinero limitado del 5 en la gente bueno primero el paso un truco para duplicar las instalaciones en la mayor vale las instalaciones llenas de coches un coche que se aplica las instalaciones el centro operaciones móviles con plaza de arcamento un elegance en operaciones móviles plaza de arcamento y un garage de oficinas las oficinas en gara llenas de coches la misma lente muy importante vale bueno vamos a montar el coche no obliga yo siempre recomiendo que es un coche de arena guard vale vamos a hacer por cada dupli cada uno y si uno de los turistas una hilanda este truco sale solo sin ayuda masivo vale también lo que pasa es que el truco sale con matrícula sucia vale lo podemos hacer de muchas maneras podemos hacer de dos maneras con matrícula personalizada o matrícula fantasma vale si quiere entrar una vez cada vez nos cargue le hacemos cualquier mejora círculo círculos es de la vez vale le hacemos cualquier manera el coche y nos salimos de la nave vale a lo menos cargue nos entramos al vehículo vale y salimos con el coche de las instalaciones montado vale vamos a ver vehículo minuto del juego vehículo no hace vehículo personal vale vamos a llamar al mecánico del teléfono del menú del teléfono y le pedimos al mecánico un heli vale el sh8 vale le pedimos el heli del sh8 al mecánico no hace igual de cualquier garaje vale yo lo voy a pedir de aquí mismo espero que no llegue no nos llegó nos montamos el coche que hemos pedido vale el heli y metemos el heli a las instalaciones vale de embarce valiente metemos el coche a las instalaciones de embarce instalaciones llenas muy importantes tienen que estar instaladas vale vamos a decir esperamos que nos cargue y ahora sustituimos el heli que hemos pedido desde el mecánico vale desde el teléfono para otro heli quitamos las instalaciones vale si estuvimos el heli que hemos pedido desde el mecánico vale del teléfono por otro heli quitamos las instalaciones vale yo si estuvimos por este heli que me pone el amarillo vamos a hacer la x lo si estuvimos vale ahora regresamos con el coche cuando comenzamos el método el truco nos montamos el mismo coche vale que cuando comenzamos el truco le damos una nueva cicha izquierda entra de nuevo en la nave la vejer y esta vez apareceremos en el coche vale montado desmontado del coche vale apareceremos en el coche de pie así vamos por aquí le damos aquí una vejula en la x en la cabina como que si y esperamos que nos de dos pantallazos vale ya estaremos listos para hacer el truco vale para duplicar los coches y esperamos que nos de los dos pantallazos que nos tiene que dar nos da el primer pantallazo ya nos da un segundo pantallazo vale ahora nos dejan instalaciones que no son de nosotros instalaciones que no son lejanas vale que no son de nosotros los amigos del juego vehículos vamos a hacer vehículo personal vale a esto si le damos vehículo en propiedad 100 operaciones móviles y pedimos el vehículo personal a dar 100 operaciones móviles vale el LI vale vamos a decir nos voy a dejar pedirlo ahora ahora aquí lo podemos hacer de muchas maneras vamos a hacer transportándonos con un vehículo de jefe con un vehículo de la calle vale yo lo voy a hacer con un vehículo del jefe me dijes de los 06 mecanico y pedimos vehículo personal si no el truco se arruina y se va a perder el método ahora dirigimos hacia la gravedad de la oficina vamos hacia allí me ha dejado bastante bastante lejos me ha dejado en en tórpicos del mapa arriba del top vamos poquito a poco para allá voy a cortar camino por aquí dejo de por las montañas y arriba para no dar todas las vueltas del mapa porque me ha dejado, me ha dejado a tomar por culo chaval me ha dejado a tomar bien bueno, vamos a poquito a poco para allá yo no sé si sabréis porque mucha gente me ha preguntado que significa matrícula sucia, matrícula limpia, matrícula fantasma bueno, os puedo explicar entre que voy a la oficina matrícula limpia es que podemos vender 5 o 6 coches por día esa es matrícula limpia, que el truco sale limpio matrícula sucia es que podemos vender solamente un coche por día y la matrícula fantasma personalizada es matrícula como si fuera matrícula limpia, que podemos vender 5 o 6 coches por día si el truco sale sucio, podemos vender un coche al día, no te deja vender que es lo malo, ¿vale? con matrícula personalizada, matrícula limpia, o sea, con donde es 6 coches, ¿vale? vale ya que me ha visto comentarios, algunos comentarios y eso, pues os he explicado, ¿vale? lo que significa cada matrícula, ¿vale? vamos para acá, un poquito a poco ya estoy aquí al lado de mi oficina me bajo aquí, ¿vale? ya estoy aquí en mi oficina ya, aquí al lado nos bajamos del vehículo que nos encontremos, ¿vale? si nos bajamos un busa, pues nos bajamos, ¿vale? si vamos un coche, nos bajamos también, ¿vale? gente nos bajamos y nos cogemos tengo que coger un vehículo de la calle Gualsea, ¿vale? bueno, pues voy a coger yo este, la furgoneta mismo en el todo el reino de estos, ¿vale? me apunto aquí cojo este y tenemos que meter el coche de la calle hemos cogido en nuestra, ¿verdad? de la oficina que tenemos llena de coche como he aplicado al principio del flujo, ¿vale? vamos por aquí y nos acercamos a la oficina que tengamos llena de coche, ¿vale? no estoy conocido voy a lanzar esta alerta no tenemos que estar esta alerta, sí o sí, ¿vale? le damos que sí, ¡pam! y esto ha seguido, aquí, 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 ¿vale? tenemos que decir, entonces aceptamos alerta y aquí, 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 aquí vale, aquí, aquí aquí, 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 aquí vale, aquí nos va a este pantallazo ahora nos deja de nuevo la instalación en nosotros ¿vale? aquí, ahora estamos antes vamos por aquí y regresamos cuando tengamos el coche, ¿vale? comenzamos el truco no, no, el coche comenzamos el dish, ¿vale? el método y esta vez le damos fecha derecha, ¿vale? modificar vehículo, ¿vale? vamos a que sí le hacemos cualquier mejora círculo, círculo, cédate del vehículo, ¿vale? y ya está, chavales, ¿vale? ya tendríamos nuestro primer coche duplicado, ¿vale? si hubiese ido mis pasos ya estaría el coche, en mi caso, el ICI, ¿vale? duplicado pero así cualquier vehículo del juego, ¿vale? un ICI, un SLAMBAN, lo que sea, ¿vale? un DELUSO para no duplicar cualquier cosa os voy a enseñar un momentito, ¿vale? que el truco no es faque, ¿vale? que funciona perfectamente le doy a minuto del juego me voy a vehículo en propiedad 100 operaciones móviles necesito el vehículo personal de 300 operaciones móviles, ¿vale? antes estaba el Liggy, ¿vale? 300 operaciones móviles de 0 dólares ahora está un ICI completamente duplicado de 2 millones, ¿vale? tendría de las instalaciones ¿vale? y tendría este el que es ahora mismo, ¿vale? de azul ¿vale? aquí está valiente bueno, pues nada todas pueden venir al canal como siempre, ya sabéis, ¿vale? todas pueden venir al canal os lo agradezco a empezar gracias muchísimo no me voy a suscribir con este que es como linda, ¿vale? nada, entonces un saludito tomo otro coche chao gracias no perdón no perdón a nivel aquí está la pañe me la